Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides La diferencia es que en vez de usar la I para activar el radar, vamos a usar la O para activar el sistema electro óptico Y si nos metemos en cabina, vale, ya ha quitado la pausa, estamos en modo navegación Ahora le doy a la O, veis que no pasa nada, en modo navegación, le vuelvo a dar a la O para apagarlo Le doy al número 2 del teclado, estamos en modo combate, le doy a la O Y ahí veis toda la simbología que tengo, ok En la pantallita de abajo no vamos a apreciar cambios, ninguno, hasta que no bloqueemos las cosas Así que bueno, vamos a intentar simplemente centrarnos en el head display Porque aquí en la pantallita solo va a ser bloquear un contacto y ya lo veremos, vale Diferencias, hombre, realmente diferencias ninguna Ahí tenéis también la foto en lo que sería en aviónica rus, en inglés, vale Esta es la aviónica nativa en ruso Sigo manteniendo la velocidad en velocidad verdadera, la altura en bonométrica o radírica, dependiendo Luego tenemos el símbolo TN, como digo yo en ruso, que viene siendo que estamos en el sistema electro óptico Y luego el modo scan, vale, simplemente No podemos jugar con la distancia de escaneo Pero sí podemos jugar con la elevación del sensor, vale El sensor no es el cono del radar, es la bolita que tenemos justo delante del morro Esa bola cae ahí, vale, ahí delante de la cadena Pues esa bola lo que hace es simplemente visualizar Y como veis ya tenemos detectadas firmas térmicas, ok Aquí vemos tres firmas térmicas Ahora mismo tengo el sensor centrado a mi altura Ese sensor, cuando está en cero está a tu altura Lo puedes bajar 10 grados hacia 15 grados hacia abajo O 50 grados hacia arriba, vale, es ese movimiento que podemos hacer Es igual que la antena, un movimiento vertical Simplemente es un sensor que está quieto, no está haciendo ningún escaneo Es como una cámara Y aparte veis que también tenemos la parte inferior Lo que sería el azimut, vale Aquí tenemos el azimut también en la pantalita Pues ese azimut también lo podemos mover para los lados, vale Tenemos 60 grados de escaneo Que podemos girar 30 grados a la izquierda o 30 grados a la derecha Centro, variar 30 grados Igual que el radar, ok La única diferencia es que siempre vamos a tener los cuatro puntos No nos va a dar potencia de firma térmica Por así decirlo, siempre va a ser cuatro puntos, ok Tenemos el cursor que bloca exactamente igual Funciona todo exactamente igual La única diferencia que nos vamos a encontrar Es que antes en el radar La distancia desde abajo arriba era Distancia desde el morro de nuestro avión al contacto Y izquierda a derecha, pues evidentemente, pues el azimut, vale Ahora sigue siendo igual Lateralmente, izquierda a derecha es el azimut Esa distancia lateral Pero la distancia vertical No es distancia longitudinal O sea, no está a 5 o 10 kilómetros O 20 kilómetros más lejos que nosotros Si os dais cuenta, por eso no hay escala Es una escala de altura Realmente no es una escala de altura Simplemente nos da representación de altura En teoría, si vemos de estos tres contactos que tenemos Este de aquí estaría más elevado que nosotros Porque nuestra altura sería esta Está un poco más elevado que nosotros Un poco, bastante, no lo sabemos Este otro contacto está más elevado que este Y este contacto de aquí arriba está mucho más elevado Si quitamos la pausa y elevo la antena Vais a ver que los contactos se van hacia abajo Este contacto era el de arriba del todo Y este es el que estaba un poquito más abajo Porque como hemos subido el sensor El sensor se actualiza ¿Vale? Bajo la antena al 0 Y también la puedo bajar al 1 Y bueno, aquí no estamos detectando ningún contacto ahora Pero bueno, lo ponemos en el 0 Y ahí vemos varios contactos ¿Ok? Simplemente es poner el cursor en el contacto Que quiera a blocar Y darle a blocar ¿Vale? En el momento que blocamos Como veis Pues bueno, estamos en el modo ataque Igual, es un enemigo Lo ha detectado como enemigo En este modo el IFF no debería estar funcionando No está funcionando, de hecho Porque todos los aviones que hay son aliados Y me está dando autorización para disparar Así que en este modo vamos a tener problemas A la hora de detectar si son enemigos o aliados ¿Ok? Así que podemos destruir contactos que no queremos Es exactamente la misma presentación del radar Ahora veis que si nos pone distancia Porque cuando ya hemos dicho Que firma térmica queremos blocar Dispara un puntero láser Entonces ya el láser lo mide Y es capaz de calcular la distancia Entonces este contacto Que sabemos que tenemos la escala a 100 millas A 100 kilómetros Pues está en la mitad Sabemos que está a 50 kilómetros Y aparte tenemos la flecha De hacia donde se está dirigiendo el contacto ¿Vale? Yo lo tengo aquí en la vista del F10 Hemos dicho que está a 50 kilómetros Casi al doble de la altura que yo Bueno, pues si me voy aquí a la vista del F10 Que todos son aliados Como podéis ver Si busco un contacto que esté a 50 kilómetros Que más o menos 50 kilómetros Van a ser 25 millas ¿Vale? Debería ser este MIG 25 Ok, está un poquito más a la izquierda Y este MIG 25 está a una altura de 28.000 pies Y yo estoy a una altura de 14 Pues casi el doble, ¿no? Entonces nos concuerda Es ese contacto de ahí Perfecto Veis que está yendo en esa dirección Como veis todos son aliados Este que está tan cercano No lo veo Y es lo que estamos a la misma altura Pero sin embargo Si veo estos dos Que están también Casi a mi misma altura ¿Vale? La distancia depende En la vida real Depende de Del motor, ¿vale? Un bombardero como este Tu95 Que es de Es también la reacción Pero bueno Es un motor más comercial Suelta una temperatura De gases inferior ¿Vale? Porque se basa más En la propeller En las hélices ¿Vale? Entonces De tal manera que Se intenta circular Más aire En vez de calentarlo Para tener más energía No es como un caza Como este Mirage Que la temperatura Del motor Es mucho mayor En DCS No creo que esté modelado De esa manera Pero en la vida real Siempre va a ser Mucho más fácil Detectar un Mirage 2000 Que un bombardero Un bombardero Que use Pues un motor Un poco más comercial Que es más eficiente O que emite Menos temperatura ¿Vale? Por eso También hay que tener en cuenta Que en la vida real En DCS No sé cuán de bien Estará modelado En la vida real Si hay nubes de por medio Si es un día más nublado Es más difícil Detectarlo todo Si es un día Mucho más caluroso Es también más difícil Aunque las temperaturas A alta altura Suelen ser estables Pero todo influye un poco ¿Vale? No es tan idílico Como lo pone aquí Y tampoco creo que el sensor Sea tan En la vida real Sea tan corto Lo que os digo De que solo está Escaneando 10 grados O sea Según mira 10 grados hacia delante Y esos 10 grados Pues los puedes subir Para arriba Casi 50 O hacia abajo 15 ¿Vale? No creo que la vida real Sea tan limitado Desbloqueamos Y vemos que al rato Nos vuelve a bloquear Y se puede ocurrir Una paradoja ¿Vale? Que no sé si ahora mismo Está ocurriendo A ver Este contacto Está a 4.500 metros Y lo tenemos a unas Bueno Pues 25 millas Nos pone ahí Menos Serían unas 20 Así Y este contacto Hemos dicho Que está a 4.500 4.570 Y 4.572 ¿Vale? Están casi igual Pero hay uno Que está un poco Más elevado Que otro Este está a 4.572 Y 4.572 Están exactamente igual Pero si os dais cuenta En teoría Si acerco el zoom Para que lo veáis Me está dando Que El contacto De la derecha Este de aquí Está más elevado ¿Por qué? Pues eso es por La paradoja De la distancia Entonces Aunque la idea Es buena La representación Es de Este está Mucho más elevado Que yo Este está Más elevado Que yo Estos estamos A la misma altura Más o menos Y aquí abajo Están inferiores a mí No siempre Va a ser verdad ¿Vale? Imaginaros Que Este es mi avión En esta mano Y el bolígrafo Es El El láser Que va a mirar Dónde está el contacto Entonces Si yo tengo un contacto Aquí Que está muy cerca De mí Mira por ejemplo Este Aquí Vamos a decirlo aquí ¿Vale? Aquí en la punta Del bolígrafo Aquí Pues vale Ves que está Un poquito alto Pero si yo tengo un contacto Que está mucho más lejos Y más alto Bueno no sé si A ver la cámara No entra ¿Vale? Si ahora mismo Hacemos una línea Desde En altura Está más alto Pero como está más lejos Puede parecer Que está más bajo ¿Vale? Por la línea recta Que surge Desde mi dedo Hasta esta distancia ¿Vale? Lo intentaré hacer en edición Un poquito más claro Pero la cuestión Es que un contacto cercano Puede parecer más elevado Que un contacto lejano Porque el sensor Lo ve por debajo Piensa que el sensor Solo está viendo un plano Le falta la profundidad Entonces en un plano Solo puede dibujar puntos Pues como te lo dibuja ahí Más arriba o más abajo Por trigonometría Puede ocurrir Que un punto Que esté más arriba Realmente Debería estar más abajo ¿Vale? Porque como está más cerca Bueno Espero haberlo más o menos explicado Os pongo un ejemplo ahí Y así Os queda claro Lo que os quiero explicar ¿Vale? No hay mucho más que decir Si os dais cuenta Porque cuando blocamos Pues hemos blocado Ya está No hay la nomenclatura Exactamente igual Así que Bueno Simplemente Tened cuidado A la hora de disparar Con este modo Ya hablaremos de misiles Como se usan No hay mucho misterio También os lo digo Pero bueno Espero que os haya servido El tutorial Este es un modo Muy bueno Sobre todo Porque no te van a detectar Nunca O sea El enemigo No va a saber Que le estás bloqueando Porque realmente No lo bloqueas Con ningún radar A día de hoy El RWR Si es capaz De detectar Punteros láser Que es lo que usa Este sistema Entonces Aviones más modernos Si van a saber Que alguien Le está apuntando Con un láser Pero generalmente Aviones de la generación Del Su-27 Incluso más modernos No tienen esa capacidad Ahora fijaros en la paradoja Que se ha producido Vamos a verla Este está a 4572 Y este que está más abajo Está a 4572 Están a la misma altura Fijaros que cuando tengo También está en rango Me da la autorización Para disparar Y ya está Simplemente Pero fijaros Ahí en la paradoja Que se da De alturas Que parece que está Mucho más abajo Pero realmente no Es que simplemente Está más cerca Aquí lo tenemos Este que está muy cerca Y este que está más lejos Pues bueno Este se ve ahí Un poquito No sé si lo apreciáis Vale Ahí podéis verlo Este está muchísimo más cerca Por lo menos grande Y este apenas le veo Está ahí ese punto Pero bueno Espero que os haya gustado El tutorial Suscribiros Vale Es lo importante Mi canal Que me gusta Tener los suscriptores Darle a like Si os ha gustado Realmente Y si os ha sido útil Dejadme en comentarios Debajo Que siempre hacen algo De ilusión Y nada Chicos Como siempre os digo Ser felices Un saludo Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar Mis últimos vídeos Suscribir Dime A thumbs up Y Vear mis otros vídeos Adiós